¡Ausencia que me tiene solo! Que hasta sus recuerdos me alejan de mí Nostalgia de mirar tus ojos, de sentir tu cuerpo, de tenerte aquí ¡Ausencia que me secan mis ojos! Que inspiran mis versos por ti ¡Ausencia que me tiene solo! Que hasta tus recuerdos me alejan de mí ¡Ausencia que me tiene solo! Que hasta tus recuerdos me alejan de mí ¡Oye! ¡Oye Rafael de Castro! ¡Oye Rafael de Castro! ¡Con mucho cariño para Carlos Cuello! ¡Oye Rafael de Castro! 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 ¡Para William García! Anoche la luna alumbraba Brillaba en la gota de agua en una flor Anoche mientras yo cantaba Brillaban las notas, canqueta tu sol Anoche hasta el cielo lloraba Cayendo gotitas de amor Pasar de la luna alumbraba Brillaban las gotas de agua y judaflor Más tarde la luna alumbraba Brillaban las gotas de agua y judaflor Para el médico padre Chocayo Jorge Ortega Y su reina Margarita Rodríguez Oye Lucho, Lucho Jajú Y los boditos, a vos Música 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 Música